Evangelio del día, viernes 3 de abril del 2020. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Oí la acusación de la gente. Pavor en torno. Delatadlo. Vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si, engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del Universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón. Que yo sea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor. Alabad al Señor. Que libera la vida del pobre, de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, números 17, vamos a responder todos juntos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Todos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcanzar, mi libertador. Todos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Todos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me acercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. Todos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Todos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, No está escrito en vuestra ley. Yo os digo, ¿sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, antes de comenzar esta reflexión, pidamos al Espíritu Santo que venga, que nos ayude, que nos ayude a interpretar su palabra. Si quieren, pueden decir conmigo la oración. Espíritu Santo, ven, te necesitamos para interpretar tu palabra, para entenderla, comprenderla, y te pedimos que dé fruto abundante en nosotros, y que podamos compartirla hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno. Dice, mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Jeremías no había hecho nada malo, decían los amigos, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Se querían vengar de Jeremías. Y vemos, como pone Jeremías, la confianza en el Señor. Dice, pero el Señor es mi fuerte defensor. Eso tenemos que tener nosotros, que el Señor es mi fuerte defensor, y que nunca tenemos que tener miedo. Nunca tenemos que apresurarnos a hacer las cosas, a desesperarnos, porque el Señor es mi fuerte defensor. No tenemos que tener miedo. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Entonces, nosotros también hemos tenido gente que nos persiguen, pero si ponemos a Dios como nuestro defensor, van a tropiezar impotentes. Como dice Jeremías. Acabarán avergonzados de su fracaso, con su honrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas a lo ahorrado, y sondea las entrañas y el corazón. Bueno, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Los que te persiguen van a caer impotentes. Van a acabar avergonzados del fracaso, porque se han metido con alguien que confía en el Señor. Seguimos. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Dios ama a los pobres. Ama también a los ricos. Pero Dios odia al pecado, llama al humano, o sea, a la persona. Vemos que dice, cantad al Señor, alabad al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, cantarle al Señor. En este tiempo que no hay misa, lo mismo podemos cantarle al Señor. Podemos buscar en YouTube alabanzas a Dios, católicas. Podemos buscar canciones de las misas. Y así podemos cantarle al Señor, que siempre necesitamos cantarle al Señor, aunque no haya misa. Dios libera la vida del pobre, de las manos de gente perversa. Dios ama a los pobres, porque dice que los pobres son del reino de Dios. O sea que, como que los pobres están más cerca del reino. Eso no significa que los ricos Dios nos los amen. Dios nos ama a todos. Pero si somos que tenemos plata, somos ricos, hay que darle a los demás plata. Dios nos sigue amando y nos ama mucho. Pero también hay que dar plata a los más pobres. Hay que ayudarlos. Dales de comer, dales agua, bebida, comida. Ayudarlos a los más necesitados. Nos vamos al Evangelio. Nos dice, en aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. De nuevo, como ayer, querían apedrear a Jesús los judíos. De nuevo quieren matarlo a Jesús. Y Jesús les replicó, Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Dice Jesús, ¿por cuál obra buena que hizo él? ¿Por cuál de ellas lo apedrean? Pregunta Jesús. Y los judíos le contestaron. Los judíos le contestaron. No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús es Dios. Y ellos no se daban cuenta con quién estaban hablando. Ni lo consideraban una blasfemia. Porque para ellos no era el Mesías. Y el Mesías no tenía que ser Dios. Eso es lo que no entienden los judíos. Que Jesús es Dios. O sea, ellos lo consideraron una blasfemia a eso. Jesús les replicó. No está escrito en vuestra ley. Yo os digo, sois dioses. Si la escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y no puede fallar la escritura. Ojo. ¿Qué dice? Y no puede fallar la escritura. A un texto de la Biblia, por más insignificante, por más chiquito, por lo que sea, no puede fallar. Aunque no encaje en nuestras vidas, no lo podemos dejar a ese texto de la Biblia. A cualquier texto de la Biblia, por más insignificante que sea, no lo podemos dejar porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y como recién leemos, dice, yo os digo, sois dioses. Está citando Jesús al Salmo 82, versículo 6. Ahora me traslado al Salmo 82, versículo 6, para ver qué nos quiere decir Jesús. O sea, qué es lo que cita Jesús. Vamos a buscar Salmos 82, 6. Acá está. Dice, Yo había dicho, vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo. Más ahora como el hombre moriréis, como uno solo caeréis, príncipes. Álzate, oh Dios, juzga la tierra, pues tú eres el Señor de todas las naciones. No quiere decir, no quiere decir que seamos politeístas, no quiere decir que Dios es todo. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, cada persona es Dios. No quiere decir esto. Acá se refiere a que somos hijos de Dios. Dice, vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo. Dice como que somos hijos del Altísimo, o sea, de Dios. Y dices, dioses sois. Pero somos hijos del Altísimo y nos llama dioses. Pero no significa eso como que tengamos que adorar a otro Dios ni nada de eso por el estilo. Seguimos con la lectura. Yo os digo, sois dioses. No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses. Si la escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo. Decís vosotros blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nosotros los cristianos tenemos que hacer obras buenas. Tenemos que hacer obras buenas. Porque dice Jesús que si no le creen a Él, que al menos le crean en las obras, para que sepan que el Padre está en Él y Él en el Padre. Él no es un Dios aparte del Padre. O sea, es Dios Jesús. Junto al Padre y al Espíritu Santo. Forman una misma sustancia de Dios. Pero son tres distintas personas. Pero es un solo Dios. No son tres dioses. Seguimos. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Qué hermoso. Es que, o sea, que no. Tantas veces que quisieron matar a Jesús a pelearlo, detenerlo. Pero en ninguna de ellas, solamente en una, que fue la definitiva, porque le había llegado la hora a Jesús. Ahí recién lo detienen y después lo matan. Pero porque había llegado su hora. Que quede claro esto. Nadie, pero nadie, muere si no es su hora. O sea, no le tenemos que tener miedo al coronavirus. Tenemos que tomar las medidas, lavarnos las manos, ponerse barbijo, etc. Pero que no nos haga tanto pánico, porque nadie se muere si no les llegó su hora. Nadie de acá va a poder escapar a la muerte. Ni yo, ni vos, ni nadie. Nadie va a escapar a la muerte. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Pero si nosotros morimos en gracia de Dios, nos vamos con Él. Entonces tenemos que lograr esto. Cumplir la palabra de Dios. Que cumplamos los mandamientos de Dios. Pidamos perdón, hagamos conversión de nuestros pecados. Tenemos que prepararnos en todo momento por las dudas. Nadie sabe a qué hora ni qué día se va a morir. Solamente Dios lo sabe. Pero tenemos que estar preparados siempre. Siempre y en todo lugar. Por cualquier cosa nos podemos morir. Seguimos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Sí, creyeron porque Juan había dicho las cosas de Jesús y era verdad. Por eso creyeron. Está muy bien. Porque ellos no creyeron tanto por los signos, o puede ser que sí. Pero creyeron por lo que Juan dijo de Jesús, que era verdad. Eso tenemos que creer nosotros. Lo que la Biblia diga, eso tenemos que creer. Sobre que la Biblia diga de Jesús, tenemos que creer. Y dice, y muchos creyeron en él allí. Y acá termina nuestra lectura. Tenemos que creer en Jesús, cumplir sus palabras. Y acuérdense, nadie muere si no es su hora. Y ven como quieren apedrear a Jesús, detenerlo, pero no, se les escabulle, se les va Jesús. Porque no había llegado su hora. Su hora era en la cruz, morir en la cruz. Y dar su vida por el mundo. Dar su vida por, para tener el perdón de los pecados. Lo digo de nuevo. El pecado más grande que tenemos, es no creer en el Hijo de Dios. Amén. Bueno hermanos y hermanas, acá termino estas lecturas, estas reflexiones. Pido que comenten si desean algo. Por ejemplo, puedo hacer un video rezando el Santo Rosario, la Coronilla. Pídanme y yo lo hago. Pido también que recen por todas las almas del purgatorio. Por todas las personas que están moribundas, que están cerca de morir. Que pidan a Dios que tenga misericordia de ellas. Perdón por esa trabada de lengua. Pido todo, pido que pidan por ellos, que recen por los más pobres también. Los que no tienen pan, agua. Los que no tienen refugio. Muchas gracias por todo, por acompañarme. Que tengan un feliz día. Terminamos estas lecturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo un fuerte abrazo y que Dios los bendiga y los llene de alegría. Y que el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén.